La noche triste lloró cuando la luna pintó al malecón Y entre la brisa y el son una guitarra muy lejos se oyó Como evocando el cantar de algún parcero que el bar consumió Con la esperanza que nunca llegó hasta él sin razón Y entre la bluma y el mar la blanca espuma me quiso contar Y yo le dije que no, que solo estaba mirando el lugar Si lo demás lo selló, lo sabe el mundo, la luna y el sol Y una gaviota que no regresó nunca más Déjame llorar contigo hermano, déjame gritarle a lleva ya Que le dé su luz al sol cubano y su luna brille sin llorar Escúchame y ruego te lo dile, virgencita de la caridad Cuando entré a tu iglesia allá en el cobre Fui por mis hermanos a rodar Déjame llorar contigo hermano, déjame gritarle a lleva ya Que le dé su luz al sol cubano y su luna brille sin llorar Escúchame y ruego te lo dile, virgencita de la caridad Cuando entré a tu iglesia allá en el cobre Fui por mis hermanos a rodar Fui por mis hermanos a rodar Cuando fuiste al cobre, con todita mi alma Le pedí a la virgen de la caridad Que le diera al sol cubano y su luna brille sin llorar Que le diera al pueblo toda su bondad Con mucha alegría y felicidad Cuando fuiste al cobre, con todita mi alma Le pedí a la virgen de la caridad Que le diera al pueblo solidaridad Y se cumple el sueño de vivir en paz Y se cumple el sueño de vivir en paz No, 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 no Gracias por ver el video.